Saludos compitas, de nueva cuenta aquí con su compa Fran de Fútbol Tuber, no hay buenas noticias en torno al rebaño sagrado, vamos a platicar a detalle qué está pasando hoy, ya sábado, junio compitas, se termina el mes de mayo y empezamos junio mal, mal en el tema mercado de fichajes chivas, pero bueno, gracias por suscribirse al canal compitas, estar siempre bien pendientes, no olviden su like, que ayuda muchísimo, y bueno, Jesús Gallardo lo vemos aquí en pantalla, quien había sonado para chivas, quien estaba en negociaciones para llegar al Guadalajara, quien desde el torneo pasaba bien interés, podemos hablar muchas cosas de Jesús Gallardo. Cuando volvimos a hablar de él, y que empezó a hacerse el ruido más grande, Jesús Hernández, chullazo, cuando se va Fernando Hierro, él mismo dijo, que ojo, que ese era el gallo de hierro, así contestó en Twitter, si me quieren venir a desmentir, vayan a buscar en Twitter esa respuesta, es muy rápida, en mi Twitter entras cuando yo puse lo de lo de Gallardo, y él contestó ahí, ojo, que era todo de Fernando Hierro, podemos decir que se fue Fernando Hierro, ya no se avanzó, se cayó, chivas no quiso poner el dinero, pueden decir muchas cosas, compas, pero Toluca, ha llegado con los cinco millones de dólares, y se lleva a Jesús Gallardo, reporta, insiders de la prensa regia, como les digo, solo vengo a poner en pie, cómo están las cosas, cómo fueron, cómo sucedieron, y demás, podemos decir a Mauri Codo, podemos decir, sin refuerzos, no hay camisa, bla, 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 todo vale, compas, eh, ojo, que el plan a hablar no es despectivo, es de todo lo que quieran, reventar, revienten, compas, la caja de comentarios aquí está, está empezando el mercado, y no está empezando bien para chivas, que llegaron patrocinadores, que dónde está el dinero, no quieren invertir, pueden decir muchas cosas, compas, y están en todo su derecho, por lo que ha pasado, en los últimos años, en el último año, como quieran comentarlo, compas, yo entiendo el enojo, entiendo que están encabronados, y nada suma, cuando ves que uno de tus prospectos para refuerzo, Toluca llega como si nada, porque pone el dinero, y se lo lleva, no podemos adelantar, que porque chivas busca otros objetivos, y otro dinero, porque hay una realidad, Gallardo, desde que sonó el rumor, el mercado pasado, decíamos, ¿no?, pues, ok, ¿dónde, dónde jugará?, bueno, si cabe, porque antes de que jugara bien Castillo por ahí, y demás, cae Gallardo, ¿no?, en este mercado decíamos, bueno, es que, por la ausencia de chiquete por Copa América, recorres a Castillo, pones a Gallardo, Gallardo también juega de extremo, lo demostró en rayados, claro, pero no es un fichaje, tan, tan necesitado para chivas, pero no sobraba, creo que si chivas hubiera ido por él, y otros más de buena envergadura, sumas, aportas la plantilla, hay gente que le gusta mucho Gallardo, hay gente que no le gusta Gallardo, hay gente que yo digo, bueno, venga, bienvenido, no sobra, pero hoy por hoy, hay que despedirnos del tema Jesús Gallardo, porque se va a los Diablos Rojos del Toluca. Por otro lado, compas, se empezó a hacer ruido por el tema Rodolfo Pizarro, encontré, ¿no?, gente en Twitter de, miren, viene, miren, lanza guiño, y se está haciendo más escándalo, porque, pues, se le está dando más difusión al guiño, como quieran llamarlo, like, que dio Rodolfo Pizarro en redes, de la playera de Elio Orbelín, en la época Matías Almeida, con la que ganaron el campeonato. Bueno, honestamente, hay que decirlo tal cual, es de los vetados de Mauri Vergara, perdón, Rodolfo Pizarro, se sabe, se sabe completamente que es de los vetados, Rodolfo Pizarro ha llegado a quedar libre, libre, compas, que nomás llegara por su sueldo, él, en verdad, lanzando verdaderos guiños, ojo, verdaderos guiños, no solo un like, y no llegó, o sea, es totalmente claro que Rodolfo Pizarro no regresa al Guadalajara, que le dé like a eso, cualquier exjugador da like, ¿no?, da like a donde le fue bien, Rodolfo Pizarro le ha dado likes a cosas del Pachuca, el Pocho Guzmán hoy por hoy le sigue dando y reposteando cosas de los tusos, o sea, es muy normal eso, ¿no?, es muy normal, pero pues cada quien lo puede considerar como, como quiera, pero Rodolfo Pizarro, Chivas, la ecuación ya no va, luego, el nivel de Rodolfo Pizarro, compas, no es el adecuado, por más de que se fue con Matías a la ICA de Atenas, no ha sido regular, no ha sido el gran titular, no la está rompiendo por allá, y es la liga griega, ojo, no la quiero demeritar, pero, o sea, proporciones, ¿no?, no está en la española, no está en la premia, no está en la serie A, en Italia, no, no está ahí, por lo tanto, compas, yo sé que es muy romántico, ¿no?, de que volviera Pizarro, pero no vuelve el Pizarro que todos conocimos, esa es una total realidad, está vetado, que claro, como está en las aguas de oscuras, a Mauri puede aplicar un chicharito, me pongo en situación, voy a decir, ¿cómo?, Rodolfo Pizarro, a mucha gente le encantaría que volviera, y haría mucha comunión, es lo que deportivamente necesita Chivas, la verdad, no, chicharito fue igual, mucha comunión, mucho hype, no, ahí anduvimos, ¿no?, metidos en el mame, deportivamente decíamos, es lo que se necesita, pues honestamente, no, lo hablábamos, lo hablábamos, Pizarro sería algo similar, ¿no?, crearía mucha expectación, mucha gente contenta y demás, pero deportivamente en la cancha, volverían las mismas situaciones a final de torneo, ¿no?, falta plantilla, falta revulsivos, falta gente que pegue con todo, pero pues, ¿cuál es su opinión, compitas, del tema?, creo que lo de Pizarro, pues ya está bastante desgastado, torneo tras torneo, en mercados de fichajes, por X o Y razón, siempre tienen que voltear y hablar de Rodolfo Pizarro por una u otra situación, pero pues, no va, ¿no?, es como lo de Vela, es como lo sigue pasando con Orbelín, ¿no?, por eso desde el inicio del mercado ya lo dijimos, Orbelín, desde Chivas me dijeron, Orbelín de momento es falso, ¿por qué?, porque Orbelín de entrada quiere seguir en Europa. Mal, compas, el mercado de junio para Chivas de inicio, veremos para dónde canalizan el dinero, posiciones puntuales, el volante, el extremo, que sean de mayor envergadura para redondear, agrandar, engrosar la plantilla, el salto de calidad, y podemos hablar de muchas cosas, así que estaremos pendientes de lo que se vaya actualizando en el Club Deportivo Guadalajara, compas, no queda de otra, muchísimas gracias por haber visto este video, no olviden apoyarnos con su like, suscripción y comentar la opinión. Bonito sábado, que estén bastante bien.